¿Qué es la inmunoterapia del cáncer? La inmunoterapia del cáncer la podemos definir como el uso de ciertas técnicas que intentan incrementar los mecanismos por los que las células del sistema inmunitario pueden reconocer y destruir células malignas. La investigación en oncología abarca múltiples cambios y múltiples avances. Por lo que la inmunoterapia del cáncer está tan de moda y abarca noticias en los medios de comunicación y en los grandes congresos, es fundamentalmente por su eficacia. En este momento las principales líneas de investigación se centran en intentar combinar el tratamiento de inmunoterapia con tratamientos convencionales del cáncer o con varios agentes de inmunoterapia entre sí en estrategias que buscamos que sean sinérgicas para conseguir un efecto mayor y por tanto beneficiar sensiblemente a un porcentaje mayor de pacientes. La inmunoterapia, aquella que es capaz de estimular el propio sistema inmune del cuerpo para ser mucho más poderoso frente a los tumores, como lo es en otras ocasiones en las enfermedades bacterianas. Estos fármacos ya pueden ser empleados para los enfermos que tengan aquellas patologías en las que esto ya está probado. Esos tratamientos se toleran muy bien y el paciente es capaz de mantener esa calidad de vida que tenía previamente sin deterioro. Por otra parte, el otro gran paradigma de la inmunoterapia es la capacidad de conseguir una prolongación sustancial de la supervivencia del paciente y una cronificación de la enfermedad que a veces excede de muchos meses y a veces de años, aspecto que no hemos visto previamente con ningún otro tipo de tratamiento en oncología. Gracias. 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 Gracias.